2 Samuel 11. A la vuelta del año, al tiempo que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Ravá, mientras David se quedó en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron. Es Betsabe, hija de Eliam, mujer de Uriasel, y Tita. David envió gente que la trajese. Llegó donde David y él se acostó con ella, cuando acababa de purificarse de sus reglas. Y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y envió a decir a David, Estoy en Cinta. David mandó decir a Joab, Envíame a Uriasel y Tita. Joab envió a Urias a donde David. Llegó Urias donde él y David le preguntó por Joab, y por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo David a Urias, Baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urias de la casa del rey, seguido de un obsequio, de la mesa real. Pero Urias se acostó a la entrada de la casa del rey, con la guardia de su señor, y no bajó a su casa. Avisaron a David. Urias no ha bajado a su casa preguntó David a Urias. ¿No vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urias respondió a David. El arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab mi señor y los siervos de mi señor. Acampan en el suelo y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida y la vida de tu alma, no haré tal. Entonces David dijo a Urias, Quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urias aquel día en Jerusalén y al día siguiente, le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho, con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urias. En la carta había escrito, Poned a Urias frente a lo más reñido de la batalla y retiraos de detrás de él para que sea herido y muera. Estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urias en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David. Y murió también Urias el y Tita. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra, y ordenó al mensajero. Cuando hayas acabado de decir al rey todas las noticias sobre la batalla, si salta la cólera del rey de te dice. ¿Por qué os habéis acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabíais qué? ¿Tirarían sobre vosotros desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelec, el hijo de Yerubal? No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino, desde lo alto de la muralla y murió él en Tebes. ¿Por qué os habéis acercado a la muralla? Tú le dices. También ha muerto tu siervo Urias el y Tita. Partió el mensajero y en llegando comunicó a David todo lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo al mensajero. ¿Por qué os habéis acercado a la muralla para luchar? ¿Quién mató a Abimelec, el hijo de Yerubal? No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebes. ¿Por qué os habéis acercado a la muralla? El mensajero dijo a David. Aquellos hombres se crecieron frente a nosotros, hicieron una salida contra. Nosotros en Camporraso y los rechazamos hasta la entrada de la puerta, pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla y murieron algunos de los veteranos del rey. También murió tu siervo Urias el y Tita. Entonces David dijo al mensajero. Esto has de decir a Joab. No te inquietes por este asunto, porque la espada devora ya a uno ya a otro. Redobla tu ataque contra la ciudad y destruyela. Y así le darás. Ánimos. Supo la mujer de Urias que había muerto Urias su marido e hizo duelo por su señor. Pasado el luto, David envió por ella y la recibió en su casa haciéndola su mujer. Ella le dio a luz un hijo. Pero aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. 2 Samuel 12. Envió Yahvé a Natán donde David, y llegando a él le dijo. Había dos hombres en una ciudad, el uno. Era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, sólo una, pequeña, que había comprado. Él la alimentaba y ella. Iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. 3 Samuel 13. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado lanar y vacuno para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre, y dio de comer al viajero llegado a su casa. 4 Samuel 13. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán. Vive Yahvé. Que merece la muerte el hombre que tal hizo. 5 Samuel 14. Pagará cuatro veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. 6 Samuel 14. Entonces Natán dijo a David. Tú eres ese hombre. Así dice Yahvé Dios de Israel. Yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. 7 Samuel 15. Te he dado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor. Te he dado la casa de Israel. Y de Judá. Y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. 8 Samuel 15. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé haciéndolo malo a sus ojos, matando a espada a Urias elitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas? 9 Samuel 15. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urias elitita para mujer tuya. 10 Samuel 15. Así habla Yahvé. Haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. 11 Samuel 15. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán. He pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David. También Yahvé perdona tu pecado. No morirás. 12 Samuel 15. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Hirió Yahvé al niño que había engendrado a David la mujer de Urias y enfermó. Gravemente. 13 Samuel 15. David suplicó a Dios por el niño. Hizo David un ayuno riguroso y entrando en casa pasaba la noche, acostado en tierra. Los ancianos de su casa se esforzaban por levantarle del suelo, pero él se negó y no quiso comer con ellos. 14 Samuel 15. El séptimo día murió el niño. Los servidores de David temieron decirle que el niño había muerto, porque, se decían, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo le diremos que el niño ha muerto? Hará un desatino. 15 Samuel 15. Vio David que sus servidores cuchicheaban entre sí y comprendió David que el niño había muerto y dijo. David a sus servidores. ¿Es que ha muerto el niño? Le respondieron. Ha muerto. David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de vestidos. Fue luego a la casa de Yahvé y se postró. Se volvió a su casa, pidió que le trajesen de comer y comió. 16 Samuel 16. Sus servidores le dijeron. ¿Qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía ayunabas y llorabas, y ahora, que ha muerto te levantas y comes. Respondió. Mientras el niño vivía ayuné y lloré, pues me decía. ¿Quién sabe si Yahvé tendrá compasión? ¿De mí y el niño vivirá? 17 Samuel 16. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré donde él, pero él no. Volverá a mí. 18 Samuel 17. David consoló a Betsabe su mujer, fue donde ella y se acostó con ella. Vio ella a luz un hijo y se llamó. Salomón. 19 Samuel 17. Yahvé le amó, y envió al profeta Natán que le llamó Yedidías, por lo que había dicho Yahvé. 20 Samuel 17. Joab atacó a Rabá de los Amonitas y conquistó la ciudad real. Y envió Joab mensajeros a David para decirle. He atacado a Rabá y me he apoderado también de la ciudad real. 21 Samuel 17. Ahora, pues, reúne el resto del ejército, acampa contra la ciudad y tómala, para que no sea yo quien la conquiste y no le dé mi nombre. Reunió David todo el ejército y partió para Rabá, la atacó y la conquistó. 22 Samuel 17. Tomó de la cabeza de Milcom la corona, que pesaba un talento de oro. Tenía ésta engarzada una piedra, preciosa que fue puesta en la cabeza de David, y se llevó a un enorme botín de la ciudad. 23 Samuel 17. A la gente que había en ella la hizo salir y la puso a trabajar en las sierras, en los trillos de dientes de hierro, en las hachas de hierro y los empleó en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los Amonitas. 24 Samuel 17. Luego David regresó con todo el ejército a Jerusalén. 25 Samuel 13. Sucedió después que Absalón, hijo de David, tenía una hermana que era hermosa, llamada Tamar, y Amnon, hijo de David, se prendó de ella. 25 Samuel 17. Estaba Amnon tan atormentado que se puso enfermo, porque su hermana Tamar era virgen y le parecía difícil Amnon hacerle algo. 26 Samuel 17. Tenía Amnon un amigo llamado Yonadad, hijo de Simá, hermano de David. Era Yonadad hombre muy astuto, y le dijo. 27 Samuel 17. ¿Qué te sucede, hijo del rey, que de día en día estás más afligido? ¿No me lo vas a descubrir? 28 Samuel 17. Amnon le dijo. Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. 29 Samuel 17. Yonadad le dijo. Acuéstate en tu lecho y fíjete enfermo y cuando tu padre venga en verte le dices. 29 Samuel 17. ¿Qué? Venga, por favor, mi hermana Tamar a darme de comer. Que prepare delante de mí algún manjar para que lo vea yo y lo coma de su mano. 30 Samuel 17. Y Amnon se acostó fingiéndose enfermo. Entró el rey a verle y Amnon dijo al rey. Que venga, por favor, mi hermana Tamar y fría delante de mí un par de frituras y yo las comeré de su mano. 31 Samuel 17. David envió a decir a Tamar a su casa. Vete a casa de tu hermano Amnon y prepárale algo de comer. 32 Samuel 17. Fue, pues, Tamar a casa de su hermano, que estaba acostado. Tomó harina, la amasó, hizo los pasteles y los puso a freír delante de su hermano. 33 Samuel 17. Tomó la sartén y la vació delante de él, pero él no quiso comer. Y dijo a Amnon. Que salgan todos de aquí y todos salieron de allí. 34 Samuel 17. Entonces Amnon dijo a Tamar. Tráeme la comida a la alcoba para que coma de tu mano. Tomo Tamar. 35 Samuel 17. Las frituras que había hecho, se las llevó a su hermano Amnon a la alcoba. Y se las acercó para que comiese, pero él la sujetó y le dijo. 36 Samuel 17. Ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella respondió. No, hermano mío, no me fuerces, pues no se hace esto en Israel. No cometas esta infamia. 37. ¿A dónde iría yo deshonrada? Y tú serías como un infame en Israel. Habla, te lo suplico, al rey, que no. Rehusará entregarme a ti. 38. Pero él no quiso escucharla, sino que la sujetó y forzándola se acostó con ella. 39. Después Amnon la aborreció con tan gran aborrecimiento que fue mayor su aborrecimiento que el amor con que la había amado. 39. Y le dijo a Amnon. Levántate y vete. Ella le dijo. No, hermano mío, por favor, porque si me echas, este segundo mal es peor que el que me hiciste primero pero él no quiso escucharla. 40. Llamó al criado que le servía y le dijo. Échame a esta fuera y cierra la puerta tras ella. Vestía ella una túnica con mangas, porque así vestían antes las hijas del rey que eran vírgenes. 41. Su criado. La hizo salir afuera y cerró la puerta tras ella. 41. Tamar puso ceniza sobre su cabeza, rasgó la túnica de mangas que llevaba, puso sus manos sobre la cabeza y se iba gritando mientras caminaba. 42. Su hermano Absalón le dijo. Es que tu hermano Amnon ha estado contigo. Ahora calla, hermana mía. Es tu hermano. 43. No te preocupes de este asunto y Tamar quedó desolada en casa de su hermano, Absalón. 44. Cuando el rey David supo todas estas cosas se irritó en extremo, pero no quiso castigar a su hijo Amnon, al que amaba porque era su primogénito. 45. Absalón no dijo a Amnon ni una palabra, ni buena ni mala, pues odiaba a Absalón a Amnon porque había humillado a su hermana Tamar. 46. Dos años después, estaban los esquiladores con Absalón esquilando en Baal Hazor, junto a Efraín, y Absalón invitó a todos los hijos del rey. 47. Se presentó Absalón al rey y le dijo. Ya que estoy de esquileo, que vengan, por favor, conmigo el rey y sus servidores. 48. El rey dijo a Absalón. No, hijo mío, no podemos ir todos para no serte gravosos insistió, pero el rey no quiso ir y le dio su bendición. 49. Absalón le dijo. Que venga, por favor, con nosotros mi hermano Amnon. 50. Absalón respondió el rey. ¿Para qué? ¿Ha de ir contigo? 51. Pero Absalón le insistió y dejó que fueran con él Amnon y todos los hijos del rey. Absalón mandó, preparar un convite regio. 52. Y ordenó a sus criados. Estad atentos. Cuando el corazón de Amnon esté alegre por el vino y yo os diga. 53. Herida Amnon, le mataréis. No tengáis temor, porque os lo mando yo. 54. Cobradán y Moisés. Valerosos. Los criados de Absalón hicieron con Amnon lo que Absalón les había mandado. 55. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y montando cada cual en su mulo huyeron. 55. Estando ellos en camino llegó a David el rumor de que Absalón había matado a todos los hijos del rey y que no había quedado ni uno solo de ellos. 55. Se levantó el rey, rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Todos los servidores que estaban a su lado, rasgaron también, sus vestidos. 56. Han muerto todos los muchachos, los hijos del rey, porque solamente ha muerto Amnon. Pues era cosa decidida en boca de Absalón desde el día en que aquel humilló a su hermana Tamar. 57. Así que no haga caso mi señor el rey de esos rumores de que han muerto todos los hijos del rey, porque solo ha muerto Amnon. Absalón huyó. 58. El joven que estaba de sentinela levantó la vista y vio multitud que venía por el camino de Bajurim, a la bajada, y fue a avisar el rey. 59. He visto algunos hombres que bajan por el camino de Bajurim, por la ladera de la montaña. 60. Yonadab dijo al rey. Son los hijos del rey que llegan. Ha sido lo que tu servidor había dicho. Apenas había acabado de hablar, entraron los hijos del rey y alzando su voz lloraron. También el rey y todos los servidores se echaron a llorar con gran llanto. 60. Absalón huyó yéndose a Don de Talmai, hijo de Amihud, rey de Gesur. Y el rey lloraba todos los días, por su hijo. Absalón, por su parte, había huido yéndose a Gesur. Allí se quedó tres años. 61. El espíritu del rey cesó de airarse contra Absalón, porque se había consolado ya de la muerte de Amón. 62. 2 Samuel 14. Conoció Joab, hijo de Sarvía, que el corazón del rey estaba por Absalón. Y envió Joab a Tecoa, a traer de allí una mujer sagaz a la que dijo. 63. Da muestras de duelo, vístete de luto, y no te perfumes. Pórtate como una mujer que hace muchos días que está en duelo por un muerto. 64. Entra luego donde el rey y dile estas palabras, y Joab puso las palabras en su boca. 65. Entró, pues, donde el rey y la mujer de Tecoa y cayendo sobre su rostro en tierra se postró y dijo. 66. Sálvame, oh rey. 67. El rey le dijo. ¿Qué te pasa? Y ella contestó. Ay de mí. Soy una mujer viuda. Mi marido ha muerto. 68. Tu sierva tiene dos hijos. Se pelearon en el campo, no había quien los separase y uno hirió al otro y le mató. 69. Y ahora se alza toda la familia contra tu sierva y dicen. Entréganos al asesino de su hermano. Le haremos morir por la vida de su hermano, al que mató, y haremos desaparecer también al heredero. Así van a extinguir el asco a que me queda y no dejarán a mi marido nombre ni superviviente en la tierra. 69. El rey dijo a la mujer. Vete a tu casa que yo daré órdenes sobre tu asunto. Pero la mujer de Tecoa dijo al rey. Caiga, oh rey mi señor, la culpa sobre mí y sobre la casa de mi padre. Y queden inocentes el rey y su trono. 70. El rey dijo. Si alguno todavía te dice algo, hazle venir y no te molestará más. Replicó ella. Que el rey mencione, por favor, a Yahvé, tu Dios, para que el vengador de sangre no. Aumente la ruina y no extermine a mi hijo. 71. Cuando él dijo. Vive Yahvé, que no caerá en tierra ni un cabello de tu hijo. La mujer dijo. Te suplico que tu sierva pueda decir a mi señor el rey una palabra dijo. Habla. 72. Respondió la mujer. ¿Por qué has tenido tal pensamiento contra el pueblo de Dios y se hace el rey culpable diciendo que no vuelva más su desterrado? 73. Todos hemos de morir. Como el agua que se derrama en tierra no se vuelva a recoger, así Dios no vuelve a conceder la vida. Que el rey elija medios para que el proscrito no siga alejado de él. 74. Así pues, si tu sierva ha venido para hablar a mi señor el rey estas cosas, es porque me han metido miedo. Y tu sierva se ha dicho. Hablaré al rey y acaso el rey cumpla la palabra de su esclava, 75. Pues el rey me escuchará y librará a su esclava de la ira del hombre que quiere exterminarme, a mí, juntamente con mi hijo, de la heredad de Dios. 76. Tu sierva dice. Que la palabra de mi señor el rey traiga la paz, pues mi señor el rey es como el ángel de Dios para discernir el bien y el mal. Y que Yahvé tu Dios sea contigo. 76. El rey respondió a la mujer y dijo. No me oculte nada de lo que voy a preguntarte la mujer dijo. Habla, oh rey, mi señor. Dijo el rey. No anda contigo la mano de Joab en todo esto. 77. Respondió la mujer. Por tu vida, oh rey. Mi señor, que no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda nada de lo que el rey mi señor dice. Tu siervo. Joab me ha mandado y ha puesto en la boca de tu sierva todas estas palabras. 78. Para abordar con rodeos el tema hizo esto tu siervo Joab. Pero mi señor es prudente como el ángel de Dios y sabe todo cuánto sucede en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab. Mira, he decidido el asunto. Anda y haz que regrese el joven Absalón que ha hallado gracia a tus ojos, oh rey mi señor, pues ha cumplido el rey el deseo de su siervo. 79. Levantóse Joab, fue a Gesur y llevó a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo. Que se retire a su casa, pues no ha de ver ni rostro y Absalón se retiró a su casa sin ver. El rostro del rey. 79. No había en todo Israel un hombre tan apuesto como Absalón, ni tan celebrado. De la planta de los pies, hasta la coronilla de la cabeza no había en él defecto. 80. Cuando se cortaba el pelo, y se lo cortaba cada año. Porque le pesaba mucho y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza doscientos ciclos, peso real. 80. Le nacieron a Absalón tres hijos y una hija, llamada Tamar. Era una mujer de gran belleza. 80. Absalón estuvo en Jerusalén dos años sin ver el rostro del rey. 80. Llamó a Absalón a Joab para enviarle al rey, pero él no quiso ir. Le llamó todavía una segunda vez, pero tampoco quiso. 80. Entonces dijo a sus servidores. Ve del campo de Joab, que está junto al mío, donde él tiene la cebada. 81. Id. Y prendedle fuego. Los servidores de Absalón prendieron fuego al campo. 81. Entonces se levantó Joab, fue a casa de Absalón y le dijo. ¿Por qué tus servidores han prendido fuego a mi campo? 82. Absalón respondió a Joab. Te he mandado llamar para decirte. Ven, por favor, pues quiero enviarte al rey. 83. Para que le digas. ¿Para qué he vuelto de Gesur? Mejor me hubiera sido estarme allí. 84. Quiero ver el. Rostro del rey. Si hay alguna culpa en mí, que me haga morir. 85. Fue Joab al rey y se lo comunicó. Entonces llamó a Absalón. 85. Entró este don del rey y se postró sobre su. Rostro en presencia del rey. 86. Y el rey besó a Absalón. 2 Samuel 15. Después de esto se hizo Absalón con un carro, caballos y cincuenta hombres que corrían delante de él. Se levantaba Absalón temprano y se colocaba a la vera del camino de la puerta, y a los que tenían algún pleito y venían donde el rey para el juicio, les llamaba Absalón y les decía. No eres tú de él. Respondía. Tu siervo es de tal tribu de Israel. Absalón le decía. Mira, tu causa es justa y buena, pero nadie te escuchará de parte del rey. Y añadía Absalón. ¿Quién me pusiera por juez de esta tierra? Podrían venir a mí todos los que tienen pleitos o juicios y yo les haría justicia. Cuando alguno se acercaba a él y se postraba, le tendía la mano, le retenía y le besaba. Así hacía Absalón, con todos los israelitas que iban al tribunal del rey. Absalón robaba así el corazón de los hombres de Israel. Al cabo de cuatro años dijo Absalón al rey. Permíteme que vaya a Hebrón a cumplir el voto que hice a Yahvé. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur de Arán diciendo. Si Yahvé me permite volver a Jerusalén, daré culto a Yahvé en Hebrón. El rey le dijo vete en paz. Él se levantó y se fue a Hebrón. Envió Absalón mensajeros a todas las tribus de Israel diciendo. Cuando oigáis sonar el cuerno de Sid. Absalón se ha proclamado rey en Hebrón. Con Absalón habían partido de Jerusalén doscientos hombres invitados. Eran inocentes y no sabían absolutamente nada. Absalón mandó a buscar a su ciudad de Guilo a Jitofel el Guilonita, consejero de David, y lo tuvo consigo cuando ofrecía los sacrificios. Así la conjuración se fortalecía y los partidarios de Absalón iban aumentando. Llegó uno que avisó a David. El corazón de los hombres de Israel va tras de Absalón. Entonces David dijo a todos los servidores que estaban con él en Jerusalén. Levantaos y huyamos, porque no tenemos escape ante Absalón. Apresuraos a partir, no sea que venga a toda prisa y nos dé. Alcance, vierta sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada. Dijeron al rey sus servidores. Para todo cuanto mi señor el rey elija estamos aquí tus servidores. El rey salió con toda su casa, a pie, dejando diez concubinas para guardar la casa. Salió el rey a pie, con todo el pueblo, y se detuvieron en la última casa. Estaban con él todos sus veteranos. Todos los quereteos, los pericitas, Itay y todos los gititas, seiscientos. Hombres que le habían seguido desde Gat, marchaban delante del rey. Y dijo el rey a Itay el gitita. ¿Por qué has de venir tú también conmigo? Vuélvete y quédate con el rey. Porque eres un extranjero, desterrado también de tu país. Llegaste ayer y voy a obligarte hoy a andar errando con nosotros. Cuando voy a la aventura, vuélvete y haz que tus hermanos se vuelvan contigo. Y que Yahvé tenga contigo amor y fidelidad Itay respondió al rey. Por vida de Yahvé y por tu vida, rey mi señor, que donde el rey mi señor esté, para muerte o para vida, allí estará tu siervo. Entonces David dijo a Itay. Anda y pasa. Pasó Itay de Gat con todos sus hombres y todas sus criaturas. Iban todos llorando con gran llanto. El rey se detuvo en el torrente Cedrón y toda la gente pasaba ante él. Por el camino del desierto. Iban también con él Sadoc y todos los levitas, llevando el arca de la alianza de Dios. Se detuvieron con él. Arca de Dios junto a Fiatar hasta que todo el pueblo acabó de salir de la ciudad. Dijo el rey a Sadoc. Haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si he hallado gracia los ojos de Yahvé, me hará volver y me permitirá ver el arca y su morada. Y si él dice. No me has agradado, que me haga lo que mejor le parezca. Dijo el rey al sacerdote Sadoc. Mirad, tú y Abiatar volveos en paz a la ciudad, con vuestros dos hijos, Ajimaas, tu hijo, hijo Natán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en las llanuras del desierto, hasta que me llegue una palabra vuestra que me dé. Noticias. Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. David subía la cuesta de los olivos, subía llorando con la cabeza cubierta y los pies desnudos. Y toda la gente que estaba con él había cubierto su cabeza y subía la cuesta llorando. Notificaron entonces a David. Agitófel está entre los conjurados con Absalón, y David dijo. Vuelve. Necios, ya ve, los consejos de Agitófel. Cuando David llegó a la cima donde se postran ante Dios, le salió al encuentro Jusayel Arquita, amigo de David, con la túnica desgarrada y cubierta de polvo su cabeza. David le dijo. Si vienes conmigo, me serás una carga. Pero si tú vuelves a la ciudad y dices a Absalón. Soy tu siervo, oh rey mi señor. Antes serví a tu padre, ahora soy siervo tuyo, podrás frustrar, en favor mío, los consejos de Agitófel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Todo cuanto oigas en la casa del rey, se lo comunicas a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Estarán allí con ellos sus dos hijos, Ajimás de Sadoc y Jonatán de Abiatar, y por su medio podréis comunicarme todo lo que sepáis. Jusay, amigo de David, entró en la ciudad cuando Absalón llegaba a Jerusalén.